El 10 de agosto, es la avenida principal o el espacio de portada del colegio de bachillerato Sara Serrano de Marihuana. Sabemos, conocemos que en este lugar también se está llevando efecto en la prueba Quiero Ser Bachiller. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué información se maneja? ¿Qué tenemos para compartir con nuestra comunidad de la vida? Les informaremos. Hablemos exactamente de cuándo finaliza el año académico, cómo va el procedimiento del tema Quiero Ser Bachiller, entre otros relacionados con el asunto de educación. En cuanto al cronograma de las actividades para la finalización del año lectivo, nosotros tenemos previsto ya para el 9 de febrero, los estudiantes de la educación básica y bachillerato, hasta segundo bachillerato, salen ya de vacaciones. Desde la semana pasada, el día viernes, también fue el último día que asistieron a jornada laboral normal los estudiantes de tercero bachillerato, porque ellos ya tenían que prepararse para el proceso de las pruebas ser bachilleros. Según la rectora Betty Robles del colegio de bachillerato Sara Serrano de Maridueña, los estudiantes ya prácticamente han finalizado la fase académica y todo ahora está quedando en manos para lo que debe ser el proceso de examen, evaluación, para la finalización del presente año lectivo. Ya iniciamos en nuestra institución educativa con la recepción de las pruebas ser bachilleros. El día de ayer empezamos con un total de 31 estudiantes en la primera y segunda sesión y con una tercera sesión de 17 sustentantes. ¿Cuáles son las ventajas de esa prueba Quiero Ser Bachiller? Bueno, las ventajas son muchas, ya que los estudiantes al tener o alcanzar un buen puntaje tienen el acceso a la universidad de su preferencia. Ellos pueden elegir la universidad y sobre todo la carrera que ellos desean seguir. Este examen que ellos rinden es el que ha venido a sustituir al examen que se tomaba antes, que eran los exámenes de grado, porque este examen, estas pruebas, abarcan todas las materias que ellos daban, por ejemplo, química, física, matemática, también razonamiento lógico, lo que es el aspecto científico. Entonces, todas estas asignaturas abarcan la prueba, entonces eso es lo que viene a reemplazar la prueba que antes se tomaba por examen de grado. Algo ha señalado la muy distinguida rectora Betty Robles del Colegio de Bachillerato Sara Serrano de Maridueña, que todos, previo a lo que debe ser la evaluación Quiero Ser Bachiller, ya tienen un porcentaje de por medio que les garantice exactamente que el complemento únicamente tendrán que fortalecerlo. Nosotros como institución realmente hemos tratado de hacer todo lo posible, hemos buscado los mecanismos más adecuados para tratar de llegar a nuestros estudiantes, no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto de valores, en el sentido humano. Aquí hemos realizado algunas actividades para que los chicos se involucren, para tratar de fomentar estos valores. Y ha habido una participación increíble de los jóvenes aquí en el colegio, prácticamente somos una familia. Existe una buena relación, diría yo, muy buena relación tanto con docentes como con estudiantes, que eso es lo más importante que puede haber en una institución. Tenemos un excelente grupo de estudiantes que los estamos ya poniendo al servicio de la sociedad huaquillense y del país. Y nos sentimos muy orgullosos por todos los logros alcanzados por nuestros jóvenes y nos apena mucho su partida, pero nosotros entendemos y conocemos que ellos tienen que abrir sus alas, tienen que volar hacia el éxito, hacia su futuro, a quienes les deseamos muchísima suerte. Agradecemos de manera muy especial a quienes constituyen el directorio del Colegio de Bachillerato Sala Serrano de Maridueña. Hemos aperturado las puertas y compartido exactamente todas las razones que se están dando, únicamente con el objetivo de llevar adelante la evaluación. Desde el interior del Colegio de Bachillerato Sala Serrano de Maridueña, TV Oro Noticias.